Buenos Aires, 10 de agosto, por fin estoy en el aeropuerto a punto de embarcar, pero ¿sabés a dónde me voy? Me vine a Bahamas porque claro que sí tengo una meta que cumplir. La vengo prometiendo desde que terminó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Dato de color, no la pude cumplir antes porque primero se me había vencido el pasaporte y segundo me faltaba la vacuna de la fiebre amarilla. Así que fue toda una travesía llegar hasta acá. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a intentar llegar a la isla de Johnny Depp. No será fácil, es privada, está lejos de Nasocas donde voy a estar instalado, pero si ya vine hasta acá, ¿quién te dice que no pueda cumplir con el tramo final? Buenos días, estoy acá destruido, seis y pico de la mañana, pero feliz. ¿Por qué? Porque nos vamos a la isla de Johnny Depp. A menos que vivas debajo de una piedra, seguramente te debes haber enterado de muchos detalles sobre la vida de Johnny Depp y Amber Heard durante el juicio. Uno de los testimonios más llamativos vino de parte de Tara Roberts, una empleada de Depp, que vio a Amber arrastrando al actor hacia una casa en Bahamas. Resulta ser que en ese mismo lugar, la isla Little House Pond Cay fue donde la pareja se casó en 2015. Pero muchas cosas más pasaron en ese lugar y en el video de hoy, no solo te voy a contar todo lo que pasó en esa isla, sino que vamos a intentar llegar. Buen día, ¿qué tal? Gente, muy temprano, muy 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 temprano, pero quería avisarles que hoy es el día donde nos vamos a hacer un montón de cosas geniales, pero una de las que vamos a hacer es ir a la isla de Johnny Depp. ¿Cómo vamos? Esa aeronave que parece militar. Avioncito privado, luego tenemos barquito, vamos a hacer otras cosas también, así que hoy va a estar divertido. Ya estamos acá en Exuma. Están y ok. Se leen por ahí atrás. Y seguro que no me escuchan nada, pero comienza la travesía. Una de las cosas que me trajo, por no decir el 99%, es lo que vamos a vivir hoy, así que acompáñenme por favor y no se emocionen conmigo. Hemos parado aquí en unos bancos de arena. ¿Qué son los bancos de arena? Básicamente estás en el medio del océano y te podés parar. Así que nada, estamos aquí en camino hacia dónde, hacia varias cosas. Hoy vamos a estar nadando con cerdos, vamos a estar nadando con tiburones, vamos a ver otros tipos de animales acuáticos y también de animales de playa, pero por sobre todo lo que vamos a hacer es pasar por la isla de Johnny Depp. Este es el punto culmine del viaje. Por eso estoy aquí. Johnny Depp y Amber Heard celebraron su casamiento dos veces. La primera fue en Los Ángeles, pero la segunda vez lo festejaron a todo trapo en una isla de Bahamas que Johnny Depp había comprado en 2004 por 3,6 millones de dólares. En ese momento, el actor ya había hecho su primera película de Piratas del Caribe, pero parece que tenía ganas de sentirse como Jack Sparrow en la vida real. Así fue que mientras trabajaba en esa película, llegó a visitar la isla, vio que estaba deshabitada y dijo, ¿Por qué no la compro? Lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho claro si le sobrarán no sé cuántos millones de dólares. Cuando estés viendo este video, estas imágenes, todo esto, te juro de corazón que esto no le hace, no le hace ningún tipo de justicia a esto. Tenés que verlo. Si tenés la oportunidad, vení a un lugar así en persona, porque esto es Dreaming. La cosa es que la isla que compró Johnny en Bahamas tiene 20 hectáreas y 6 playas. Y como es un tipo muy original, a dos de estas playas le puso el nombre de sus hijos. Lily Rose y Jack. A otras les puso los nombres en homenaje a Marlon Brando y al fundador del periodismo gonzo, Hunter Thompson. Esta isla no es precisamente una isla desierta. Para que te des una idea, no falta absolutamente nada de lo que te puedas imaginar. Está preparada para que cualquiera que viva en ella se pueda sentir como en el paraíso. Hay palmeras, animales acuáticos impresionantes y una casa con vista de 360 grados. Pero, por muy maravillosa que sea la isla, lo cierto es que si vivís en Bahamas o estás de vacaciones por allá, no podés ir a la casa de Johnny Depp así nomás. Está prohibido, ¿por qué? Primero, la isla está a 90 kilómetros de Nassau, la capital de Bahamas. Y para llegar ahí, hace falta un barco o un avión. Y además, tenés un aeropuerto cerca, pero después tenés que seguir por el agua. Pero lo más importante, la isla otra vez, es privada. No podés meterte en una isla privada. Pero lo que sí es libre es el agua, así que podés estar en la orilla de la isla total y completamente legal. En resumidas cuentas, es un muy buen lugar para que una estrella de Hollywood pueda pasar su tiempo sin que lo sigan los fans, los haters o los paparazzis. Antiguamente la gente le tenía miedo a los tiburones, pero hoy en día se hacen excursiones para nadar con ellos. En Bahamas, una de las principales atracciones es ir a nadar con un cierto tipo de tiburones conocido como Nurse Sharks. Esta actividad se hace principalmente en la parte de Xuma, unos callos donde básicamente estoy yo ahora, pero... ¿Dónde específicamente sucede esto? En Compass, una ciudad dentro de estos callos. Esta pequeña ciudad está en una de las más de 300 islas que componen el archipiélago de Xuma. La única manera de llegar es con un tour o con un transporte privado. Y la realidad es que no es tan fácil llegar. No hay trenes, no hay autobuses, tampoco hay vuelos que te lleven hasta ahí, así que hay que buscar bien una empresa que te lleve por el agua. A pesar de todo, nadar con tiburones es algo súper popular en Bahamas y casi todos los que van quieren hacerlo. Muchos podrían considerar peligroso meterse en el agua con tiburones, pero la verdad es que los Nurse Sharks son tiburones de lo más tranquilos y normalmente no atacan a las personas. Además, si no metes la mano por debajo, por cerca de su boca, nunca deberías tener un problema. Lo cierto es que se alimentan más que nada de plantón y cosas similares, así que es muy fácil acercarse a ellos, acariciarlos y sacarse una foto. Otra experiencia muy interesante es la de nadar con cerdos. Y por cerdos no me refiero a nadar conmigo o con alguno de mis amigos que estamos un poco excedidos de peso, no. Mucha gente no lo sabe o piensa que es una broma, pero realmente uno se puede meter al mar y nadar con chanchos, con cerdos. Es una cosa un poco extraña porque los cerdos no son nativos de Bahamas, pero igualmente están ahí viviendo una vida muy relajada. Hay quienes creen que antiguamente un barco los trajo y los dejó en esta isla, quizás pensaban buscarlos de vuelta para cocinarlos y comerlos y simplemente se los olvidaron. Otros piensan que quizás un barco naufragó y los cerdos nadaron hacia la isla, pero sea como sea, los cerdos están ahí y viven rodeados de turistas que se acercan a nadar con ellos y obviamente a alimentarlos. En una entrevista en la revista Variety, Johnny contó que nunca había visto un lugar tan puro y hermoso. Dijo que cuando uno va a esa isla puede sentir que su pulso baja unos 20 latidos, por eso cree que en este lugar siente una libertad instantánea y un poco del anonimato que tanto necesita. En la isla de Johnny también se pueden encontrar cosas de lo más curiosa, por ejemplo hay un lago de agua dulce y varias hectáreas de selva tropical. También tiene una zona de buceo que se llama Heath's Place al que Johnny le puso su nombre en homenaje al actor que hizo del Joker en Batman, estamos hablando claro de Heath Ledger, el Guasón, el Risas del Caballero de la Noche. En este hermoso lugar, un día de febrero de 2015, Johnny y Amber celebraron su unión, cuando se casaron invitaron a 50 personas a su boda en la isla privada para una fiesta tremenda. Pero resulta que en ese momento no había lugar para que todos los invitados se quedaran directamente en la casa, así que muchos de ellos estuvieron en el yate Bajoli Roja de Depp. Curiosamente, el nombre de ese yate sale de la combinación de los nombres de la ex del actor, Vanessa Paradis, su hija Lily Rose Depp, el mismo y su hijo menor Jack. O sea, va Lirro, Jo y Ja. Un dato curioso de Little Hall Ponds es que la casa principal y todas las construcciones funcionan completamente con energía solar, y esto es algo que sucede mucho en Exuma porque justamente a través del océano no hay postes de luz ni cables. Pero, más allá de ser un lugar sustentable, también está preparado para el relax, así que hay un montón de hamacas que están colgadas lejos de los árboles venenosos. Y te podrás imaginar que, para moverte por la isla, Johnny Depp no va ni en bicicleta ni en auto, sino que tiene toda una flota de carritos de golf a su disposición. Además, esta isla está dentro del área protegida de Exuma. Esto significa que nadie puede ir a destruir las plantas ni los animales. Por eso, Depp tiene ahí una iguana que se llama Iggy y no corre ningún peligro de que alguien se la robe para venderla, por ejemplo, por Ebay. Estamos aquí en la zona de iguanas. En la isla donde básicamente reinan las iguanas. Hay unas muy grandes, pero no tenés ni que alimentarlas, no tenés que joderlas. Y si te acercan mucho, te vas al agua que no se van a meter al agua. Y si te acercan mucho, te vas al agua que no se van a meter al agua. ¿Sabes dónde estoy? ¿Sabes dónde estoy? Exuma. En la isla, en la isla, en la isla. Estoy en la isla de Johnny Depp. ¿No el coquer? Señoras y señores, esta es la isla de Johnny Depp. Un sueño hecho realidad. Después de mucho girar, mucho intento, mucha vuelta, mucha historia, señoras y señores, hemos llegado a la isla oficialmente del señor Johnny Depp. Lo importante, estoy en el agua. 100% legal es lo más importante. La emoción que tengo en este momento, no lo puedo explicar con palabras. Esta es la isla. No hay nada alrededor. Estamos en la isla de Johnny Depp. Así que nada, esto creo que quiero agradecerlo a todos ustedes que han acompañado este viaje. Este viaje de años. Este viaje de todo el juicio. Todos los que se vieron todos los videos del juicio. Esto lo comparto con todos ustedes. Como saben, no se puede entrar a la isla porque es completamente privada. Pero lo que no es privado es el agua. Puedes llegar hasta donde el agua te acompaña. Eso es completamente legal. Pero otra vez, la isla es privada. Por respeto, no me voy a meter en la isla. He visto videos de gente que se metió en la isla y no tuvieron problemas. Pero otra vez, es privada. No me voy a meter. Entenderán que este es un momento de emoción extrema. No sé cómo, no sé qué decir. Esto pensé, cuando lo pensé, fue como... Me saco para que vean que soy yo, ¿no? Cuando pensé en esto, pensé que era una locura que se me estaba ocurriendo a mí. Y finalmente, mirá, ¿a dónde llegamos? Venir acá básicamente es una cosa que yo quería hacer como algo significativo. Tiene un significado esto. No es que voy a estar ni con él. El tipo está en Europa. No voy a hacer nada muy especial. Pero quería llegar hasta acá. Como un broche de oro a toda la locura que fue. El juicio y demás. Así que, gente, otra vez. Esto hay que agradecerlo a todos ustedes. Ahora que Johnny logró superar el juicio con su ex esposa, algunos portales de noticias suponen que el actor vendió su isla en Bahamas. La confusión surgió porque la página Bloody Private Islands puso en venta una isla con el nombre Hulls Pond Gate por 75 millones de dólares. La cosa es que esa isla se puso en venta en 2020 y aunque queda muy cerca de la de Johnny, no es la misma. De hecho, en mayo del 2022 se confirmó que el actor sigue teniendo entre sus propiedades la isla donde se casó con Amberina. Lo que no podemos saber es si esa casa lo seguirá haciendo sentir tan tranquilo como antes o si le traerá malos recuerdos después de haberse casado con la persona equivocada. Bueno, gente, hoy ha sido un día espectacular. La verdad que todo el día estuvo bueno. Toda la travesía. Pero por sobre todo poder decir que pasé por arriba, por la isla de Junidep. Y luego llegué a la isla de Junidep. Es una cosa muy difícil de expresar con palabras. La verdad que estoy acá y no sé qué decir. Es muy difícil encontrar las palabras justas. Pero la palabra justa creo que es agradecimiento, ¿no? Sentirme agradecido por todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado y todo lo que pasará. ¿Por qué no? Esto recién comienza. La próxima vengo acá y me encuentro con Junidep. ¿Por qué no? Lo único que quiero aprovechar a decir en este momento, ya que estamos, agregamos un poco de información a todo esto. Que siempre que tengas un sueño, llévalo para adelante. Porque la verdad que esto de hoy para mí fue cumplir un sueño. Yo tenía el sueño de venir acá y cuando uno piensa en sueños, en general los sueños uno piensa que son una cosa completamente imposible. Que nunca se va a lograr. Bueno, gente, los sueños se cumplen. Yo ya he cumplido un montón de sueños, así que voy a seguir soñando. Venir acá fue un sueño. ¿Qué falta ahora? Tomarme una amiga pinta con Junidep. ¿Esa de que falta? La vamos a cumplir. Prometido. De regreso aquí en Nassau. Misión cumplida, señoras y señores. Lo hemos logrado. Parecía difícil, sí. Parecía imposible, quizás. Pero lo logramos.